el día del amor y la amistad para mí es un día que se festeja todos los días que requiere de empeño requiere de voluntad requiere de es algo que se ejercita como un músculo con algunos nos cuesta menos trabajo que con otros pero es algo que cuando uno ejercita y se acostumbra sale solito entonces de verdad el amor particularmente y la amistad son sagradas y deben de festejarse todos los días yo como mucho ella come más entonces cuando salimos la primera vez en méxico yo la invitó a cenar tacos bien romántico con el bebé y todo entonces llegó el mesero primero las damas entonces ella pidió cinco tacos al pastor dos quesadillas y una cerveza perfecto y si ve el mesero y dice no eso es para mí falta el señor y también fue así de te quieres casar conmigo es un acto diario de ejercicio algunos días con más conciencia que con otros pero la enamoró tratando de saber qué puedo hacer por ella que ella necesite de mí así sea lavar platos así sea llevarla algún lado así sea no hacerle caso en todo el día salirme a llevármela de viaje pero estar al pendiente de lo que necesita así sea lo más mínimo pongan la pasión en medio de la cocina y bien tener un cerillo y eso prende rapidísimo y es un buen pretexto porque empieza el calor se quitó la ropa están las puertas cerradas se dan cuenta que se apagó y pues ya que están en esas habrán un vino ya síganse hombre